Mercomonitor Empresarial de Reputación Corporativa pone en marcha su tercera edición del Ranking de Reputación de Empresas y Líderes del Ecuador junto a su aliado estratégico Advanced Consultora. Cabe destacar que en la actualidad, tras nueve ediciones, Merco constituye en España un ranking influyente en el mundo empresarial, siendo así uno de los monitores de mayor prestigio junto a The Global Most Admired Companies, difundido por la revista Fortune. Me acompaña esta tarde Luis Pastor Herrera, que es el director de Merco Ecuador. Bienvenido en boga, qué placer tenerlo por acá. Bien, bien, buenas tardes y a los amigos y amigas televidentes, buenas tardes también. Bueno, vamos a conversar un poquito. Merco es el único monitor de reputación verificado en el mundo. ¿Qué metodología emplea Merco y bajo qué parámetros? Bueno, Merco emplea una metodología que trata de involucrar la mayor parte de actores relacionados con las empresas. Por el un lado participan ejecutivos de empresas, por otro lado participan ONGs, asociaciones de trabajadores, asociaciones de consumidores, periodistas de las áreas económico-financiera y expertos en temas financieros. Por lo tanto, lo que se trata de tener es una visión integral de cómo es percibida una organización, una empresa, por estos diferentes públicos. ¿Por qué Merco es un ranking transparente y es un ranking eficiente? Bueno, primero porque las empresas que aparecen en el ranking Merco, en realidad son las que tienen que aparecer. Es decir, son las empresas que tienen una mejor percepción por parte de sus diferentes públicos. Luego, porque somos el único monitor de reputación que es auditado. Todos los resultados se auditan desde España por KPMG, que es una auditora a nivel mundial, que garantiza la transparencia y la veracidad de los resultados de ranking Merco. ¿En qué países están presentes? Bueno, actualmente su origen en España, pero está también en Ecuador, en Perú, en Chile, en Argentina, en Bolivia, en Brasil, en México, en Colombia. Esos son los países en los que está presente Merco a nivel de Latinoamérica. Bueno, Merco en Ecuador se compone de cuatro rankings. ¿Cuáles son estos? Bueno, tenemos las 100 empresas con mejor reputación, tenemos los 100 líderes con mejor reputación, tenemos rankings sectoriales por cada uno de los diferentes sectores, automotriz, banca, educación, etc. Y tenemos uno que es específicamente de lo que es responsabilidad social y gobierno corporativo. Hablemos un poquito de estadísticas. En el 2013, ¿cuáles fueron las empresas líderes y también con mejor reputación ubicadas, digamos, en el top 10? Bueno, de las que les puedo comentar, en primer lugar estuvo Banco Pichincha, estuvo Corporación Favorita, Pronaca, entre las 10 primeras, entre los principales líderes estuvo Isabel Novoa, estuvo también Fidel Egas, Abelardo Pachano, el ingeniero Marcelo Jaramillo, fueron los que estuvieron en las principales ubicaciones en el ranking Merco. Bueno, y en este 2014 ya se ha iniciado la investigación. ¿Qué tiempo les toma? ¿En qué tiempo podremos estar hablando de resultados? Bueno, tenemos que presentar el ranking o tenemos previsto presentarlo en julio de este año. Normalmente es un trabajo que toma aproximadamente ocho meses porque es un trabajo largo. Como conversamos, se involucran a diferentes públicos. Entonces, toma un tiempo, toma un tiempo la verificación, estrictos controles de calidad antes de la presentación de los resultados. Entonces, es un trabajo que aproximadamente toma entre siete y ocho meses. Perfecto. Bueno, y para las personas que nos están viendo y quieran obtener más información de ustedes, ¿dónde pueden encontrarla? Pueden encontrarla en www.merco.info o en www.advance.es. Bueno, ahí tenemos Merco Info. Pues en sus pantallas, ¿qué podemos encontrar acá? Bueno, aquí básicamente van a encontrar el ranking completo de las empresas con mejor reputación de las 100, los 100 líderes, todos los subrankings que componen Merco. Vamos a encontrar todas las noticias relacionadas con Merco, opiniones de expertos españoles e internacionales sobre la reputación corporativa. Es decir, creo que es un material bastante interesante para la gente que trabaja en las áreas de marketing, relaciones públicas, asuntos corporativos. Una buena fuente. Luis, gracias por acompañarnos esta tarde en En Boga. Éxitos, que le vaya muy bien. Y a ustedes, amigos televidentes, pues si quieren ver nuevamente esta entrevista, yo los invito a ingresar en nuestra página web www.telerama.es en la sección En Boga. No solo eso, además ustedes podrán chequear cada una de las notas que salen en nuestro programa y nos pueden seguir en Twitter en arrobaenbogaes.es. ¡Gracias!